¿Qué pasa con la familia? Al principio sí, es duro, sobre todo porque en la pretemporada, bueno, al no haber partidos es como más difícil de llevar, pero después durante el año estás jugando todos los fines de semana un partido, todas las semanas tenés un enfoque distinto, tenés que estar pensando en el partido, en el rival y creo que la mente está pensando en otras cosas, pero bueno, después ya cuando termina la temporada pasa lo mismo, tenés ganas de volver a tu casa, de estar un ratito con tu familia y tus amigos. ¿Y cuando estás acá pica el bicho de decir, bueno, yo ya me quiero volver porque ya quiero volver otra vez a estar en competencia o no? Sí, un poquito sí, y más cuando, bueno, llevas mucho tiempo fuera de tu casa, ¿no es cierto? La convivencia después al volver a veces es un poco dura, entonces bueno, pasan las semanas y tenés ganas de volverte para allá, de estar sola. Bueno, contame un poquito cómo tomaste esta convocatoria para la selección otra vez. No, bueno, muy contenta de estar de nuevo en la nómina. Nada, como dijo Lara, estamos entrenando, nos estamos preparando porque como todos los años va a ser muy difícil y bueno, es un gran desafío para ambas, así que contenta y orgullosa de formar parte. Yo le decía recién fuera de cámara, ¿no? Es como que ya se va haciendo costumbre un poco. Sí, bueno, ojalá que dure la costumbre, sí. Es obviamente que es por los buenos rendimientos, ¿es así? Sí, por el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que le ponemos, van llegando los resultados, sí. ¿Cómo te llegó la convocatoria? ¿Con quién estabas? ¿A quién fue el primero que le fuiste a avisar? Bueno, cuando vi la nómina, creo que está en mi casa también, sí, así que obvio, los papis los primeros. Y bueno, después en las redes sociales se empezó a difundir y te llegan los mensajes de muchas personas, obvio. Después, cuando te tengas que volver, ¿qué es lo que se viene para la segunda parte del año? Bueno, también, como dijo ella, tengo que terminar de ver en qué equipo voy a jugar. La idea es volver a Europa, si puede ser España, y prepararme para eso. Imagino que la idea es seguir creciendo, subir a alguna liga. Sí, ojalá que sí, pero bueno, de a poquito, paso a paso. Creo que en nuestros primeros años es muy importante que conozcamos bien las ligas de allá, para formarnos, obviamente, y también hacernos un poco más conocidas. ¿Es fundamental la mano del representante? Sí, la verdad que es, por lo menos para mí, hay gente que a lo mejor se puede manejar por su cuenta, no es mi caso, y creo que realmente me ayuda muchísimo.